Soy Karen Gutiérrez y vengo representando a la Fundación Yoquini Catar. Júgata el Barrio es una oportunidad para los niños y niñas y jóvenes para ganar una transformación y un tejido social para mirar un proyecto de vida. Era un vínculo con toda la comunidad, solamente no son los niños de la Fundación, sino que también invita a la comunidad a que participe. Y aparte enseña como la lectura de una forma divertida y dinámica para ellos. Júgata el Barrio enrola a toda la comunidad para que rompan barreras y aparte que compartan. Desde el Bronx Distrito Creativo estamos transformando el centro.